Me han preguntado esta semana por qué hace ese ruido a la cámara cuando hago el zoom y os lo voy a explicar, es una anécdota curiosa, me la han comentado por el vídeo del rey de la visita real a Pauferrada que estuve el martes y si, uso una cámara portátil tan mala, bueno, pequeñita, de bolsillo, baratita, ahora para grabarme aquí uso otra, más grande, pero como para desplazarme me gusta una de bolsillo, llevo una chiquitina, ¿qué es esta? Esta es la cámara que uso para grabar, y no, la cámara es buena, a ver, es una Sony, tampoco es gran cosa y no vale mucho, que tengo cero euros, está desmonetizado, el ayuntamiento de La Bañeza me ha dado cero euros durante diez años o cinco años de canal de televisión, o sea, cero. Las empresas de La Bañeza, cero. Luengo, pues cero. Embutido Rodríguez, cero. Yo qué sé, todas las empresas grandes que te puedes empeorar en negocios, cero. O sea, pues tengo unos recursos limitados y la gente no colabora, pues cada uno hace lo que puede. Y esta cámara, no es que sea mala que haga... es que la empleé en el motoclub. Uno, que quiere dejar aquí constancia en el canal, de cosas para la posteridad, se me ocurrió que una de las cosas de La Bañeza, pues son las mutos. Y fui al motocross con ella, y la abrí, y al hacer zoom, casi no hace ruido, pero me hace ruido porque en el motocross me entró polvo, por las juntas de la lente. O sea, el motocross se levanta mucho polvo, y entró polvo. Y entonces se metió alguna pequeña partícula y no se puede limpiar. Y se me jodió la cámara. Y por eso cuando me acerco y demás, se oye demasiado el ruido del zoom. ¿Qué le vamos a hacer con el motoclub? Que, por cierto, siempre me he desvivido por ayudarles. He estado publicando tropecientos mil periódicos, con lo del circuito permanente ya, hice el emblema, el logo, apoyé a Eddie, apoyé... Y luego viene un tal José Pín y se enfada conmigo. Y no me ha explicado por qué. Digo, joder, te apoyo del motoclub. Me hice socio del motoclub. No me gustan las motos. Iba a las carreras de las motos. No me gustan las motos. Iba a la patrona, a la salgada. Iba a los motocross. No me gustan las motos. No me gustan las motos, pues me gusta el cine, yo qué sé. Pero iba a... Y he retransmitido, tengo reportajes aquí en este canal de Ángel Nieto, o sea, de los hijos de Gelete cuando vino. Les he hecho entrevistas. O sea, he estado horas y horas. Puse la pancarta, he sido socio del motoclub. Y lo único que he ganado con el motoclub, que me ponga el José Pín este a parir, por redes sociales o por Facebook, que le tuve que bloquear. Digo yo, que te dé hecho, di explícame, porque yo soy autista y no me entero de por qué te enfadas conmigo si no me lo explicas directamente. Y aún así cuando... Bueno, como con el bombero aquí en el voluntario. Que luego les apoyo, ¿no? Pero ellos me critican. Yo apoyo, ellos me critican. Yo ayudo. La gente me insulta. No sé, no lo entiendo. Bueno, pues con el motoclub he perdido esto. Fui socio. Se me ha jodido la cámara. Me multaron la Guardia Civil por hacer una foto sin chaleco, cruzar el circuito porque está en una zona donde no podía estar. Pero claro, no tenía... Ahora ya acreditan a los periodistas y bueno, pues está... Por eso hace ruido la cámara. Porque me entró partículas de polvo de estas nubes que del motocross y se me jodió. Y como no gano nada, pues no tengo para otra cámara. Y como pues no he llegado a mil aquí en el canal, pues no puedo monetizar. Y cuando empecé a monetizar, pues igual me pagan algo por los vídeos y entonces puedo comprar una cámara mejor y hacer cosas. Pero oye, el otro día fui a Ponferrada. Una hora, no sé cuántos kilómetros, gasoil, diésel al precio que está. He ido a no sé qué de jamuz, kilómetros que está. He ido por toda la balberna, kilómetros que están. He ido a la bañeza mil veces, kilómetros para allá. Más el trabajo de edición, montaje, grabación, etc. Y no he ganado nada. O sea, no he ganado nada. Es bastante que hago, ¿no? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.